Las podemos observar aquí sobre el censo vehiculado. ¿Cómo está respondiendo? Vamos a conversar con el señor Ricci aquí en el campo ferial. El censo ya no tiene costo. Bueno, como ustedes ven, los transportistas ya entienden que necesitamos esa base de data, o en todo caso de datos, para poder tomar decisiones, tanto a nivel de la municipalidad como el Ministerio de Transportes, ver las características de vehículos, los años, el tipo de vehículo, en fin, todo lo que corresponde al parque automotor de la provincia de Ica. ¿Y usted qué era el costo por eso que no venían? Bueno, lo han manifestado ellos en innumerables oportunidades, que no estaban de acuerdo con pagar la cantidad de 19.75, y es por ello que se veía que no asistían, ¿no? Conforme ustedes lo han visto en los cuadros e informes que se han presentado de la Gerencia de Transportes, habíamos llegado a un 15%, que definitivamente no nos servía de nada para poder tomar decisiones. ¿Y en estos días, luego de la aprobación? Sí, ya vemos que se ha incrementado la presencia de los transportistas y esperamos que continúen asistiendo a este campo ferial para poder tomarles, digamos, todo lo que corresponde al censo y seguir nuestro trabajo siguiente, ¿no? ¿Cuántos vehículos están censando ahora por día? Aproximadamente. Ya están acercándose más de 100 vehículos diarios. Antes de esto estaban alrededor de 40 vehículos, que definitivamente no podíamos avanzar, pero sin embargo esperamos que aumente la cantidad de transportistas que se acerquen al campo ferial para cumplir con el censo. ¿Por qué es una cola de mototaxis y otro es de los vehículos que hacen colectivos? Sí, justamente los mototaxis son los vehículos que son trabajados en el pintado, además de los stickers, y en cuanto a los vehículos mayores, el trabajo de, digamos, el registro de ellos y la entrega de los stickers correspondientes. Ahora, señor Richi, hemos visto de que los vehículos, las motos que han sido censadas cuentan con un número nuevo en la parte trasera, pero sin embargo en el interior y a un lado del frontis tienen el mismo número de censo antiguo. Sí, justamente eso es lo que se están dando las indicaciones para que toda la numeración que contenga los vehículos sea el nuevo registro para poder tener, conforme usted conoce... Y dar seguridad. No había cómo identificarlos con registros anteriores que no tienen una base de datos completa, pero en este caso ya teniendo el nuevo registro va a haber seguridad, como lo dice la señora periodista, que, digamos, ayuda a los usuarios a tener un, digamos, un registro, un conocimiento de las personas que los conducen e inclusive en estos momentos, y hace un buen tiempo, la policía viene, digamos, solicitándonos información con respecto a los vehículos que tienen el registro y se puede identificar a las personas que están conduciendo ellos. Muchos de ellos a veces son también que van al mal vivir y se aprovechan. Sí, justamente por eso es una medida de seguridad del censo, además de contar con la data correspondiente para poder elaborar el plan regulador que servirá para tomar decisiones tanto a nivel de la municipalidad como el Ministerio de Transporte. ¿Todos los transportistas deben acudir al campo ferial? Sí. Así es, es un censo provincial en lo cual la municipalidad debe responsablemente recoger los datos de todo el parque automotor para poder enseguida empezar con el ordenamiento del transporte en la ciudad y hacer, digamos, los proyectos correspondientes de ordenanzas que ayuden o, en todo caso, mejoren el caos vehicular que actualmente vivimos en la ciudad de Ica. Transporte público y privado. Así es, el transporte público y privado. Y en eso nosotros también como responsablemente ya estamos trabajando proyectos de ordenanza que conlleven al mejoramiento del parque, digamos, del caos del transporte en la ciudad de Ica y solamente esperando que la autoridad correspondiente, nuestros superiores, tomen en cuenta la información, en todo caso los proyectos que vamos a presentar para poder darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos de nuestra provincia con los proyectos que sean necesarios para mejorar el sistema del transporte en la ciudad de Ica. Muy bien, gracias.